Hola mis niñas queridas, ¿cómo están? Pues qué gusto volverlas a saludarles, siempre es un gusto volverlas a saludar chicas, pues y bueno, pues les traigo un video, como ya vieron el título, pues yo prometí hacer pues todas las tonalidades que todos los, o sea, mostrar los colores de los labiales según las tonalidades que me pidieron y bueno, pues yo iba a hacer, ya hice las nudes, los morados, ahorita vamos por los fucsias, para quienes son amantes de los fucsias no tengo muchísimos como que tonos fucsias, pero yo con muchísimo gusto, los pocos que tengo se los muestro chicas y bueno, pues les mando un beso y un abrazo hasta donde me vean y bueno, pues vamos comenzando, para que sea nada más que un pequeño video voy a comenzar con dos que son súper súper conocidos para ustedes, son de la línea Studio Look y vamos con el tono Cherry, a pesar de que es tono Cherry, pues yo lo veo como fucsia entonces pues se los voy a mostrar y se los voy a swatchear aquí miren una amiga que me pidió que los mostrara en mis labios, pero son, o sea, son muchos labiales chicas por ejemplo, los nudes anteriores que presenté eran 20, imagínense desmaquillarme 20 veces para ponerme 20 no, entonces por eso es que los muestro así chicas, de todas maneras les doy una idea este, de acerca de qué colores son, porque aquí salen tal cual y bueno, vamos por el segundo que es el color Strawberry que es un fucsia también claro, es un fucsia diferente al Cherry si tienen como que un tantito de diferencia, pues tengo estos dos de Studio Look pues quienes saben, este, acerca de esta fórmula, pues saben que es una excelente fórmula y bueno, pues que dura muchísimo y es económica, que es lo más importante entonces pues es muy muy buena voy a presentar dos de la línea Color Fix Max Time estos de aquí son labiales buenísimos, también buenísimos, buenísimos y bueno, este de aquí, cada que me lo pongo no hay quien me pregunte qué tono es, porque es el color fucsia express muchas ya lo conocen, pero para las que no este de aquí es un tono tan potente, así tan hermoso, así bien bien fuerte es exactamente el mismo tono, como dato curioso es el mismo tono del color fucsia de los labiales Infinity de los estuches dorados de Level es exactamente el mismo tono yo lo tenía y lo obsequié porque eran dos del mismo y miren, hermosísimo tono, hermosísimo es bien fuerte para quienes no lo conocían a pesar de que es súper popular, yo me imagino que sí lo han de conocer el otro es el fucsia pink y es un fucsia un tantito diferente miren, es como un fucsia tirando más a rojizo este es como más tirando como, no sé, como a morado pero en todo caso, esta es una fórmula 100% recomendada chicas, ustedes saben que es buenísimo buenísimo en serio porque a pesar de que tiene transferencias pues sí, dura bastante dura y dura y dura entonces es buenísimo chicas yo los recomiendo siempre, siempre, siempre otros también que yo los tengo de Duo son estos de aquí en barra de Rochland Times de Level y son en barra el tono fucsia nada más miren, es así y vamos a hacer un swatch también es una fórmula súper, súper buena porque es este, de los aterciopelados de Level es muy pigmentada también tiene transferencias, verdad pero se desvanece, se desvanece, perdón como bonito cada vez que se va saliendo va quedando como una cierta pigmentación en los labios entonces yo igual los recomiendo también o sea, me gustan son buena parte de su empaque es súper elegante entonces, ay, no sé qué me pasa estoy trabada y bueno, pues chicas y el otro que voy a presentar es el fucsia intense miren este de aquí también es una es un fucsia pero tremendamente pigmentado hermoso, hermoso así súper vibrante fucsia intense intenso como su nombre lo llama pues intensísimo chicas muy bien ya les dije que es una fórmula súper buena y bueno, pues voy a presentar otro fucsia de los de la línea Infinity Absolute déjenme porque está un poquito porque como que uno los pone en ¡Auch! perdón los pone como que en un solo sitio y como que tienden a no sé no sé yo sé que me explico, miren entonces a quedarse como en, no sé en un solo sitio vean también es un fucsia muy bonito muy muy bonito fucsia vibrante tal cual se ve ahí bello es bello chicas esta es una fórmula buenísima también en mate quienes la han probado pues me darán la razón o sea son es muy muy bueno definitivo es definitivo hermoso y bueno este de aquí es de la línea Roseline Times en este formato es el que traigo puesto y es hermosísimo se llama fucsia vibrante y es vibrante como su nombre hermoso 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 es muy parecido al al que si de hecho es el mismo color este de aquí era el que era en barra si no me equivoco y bueno pues este de acá está en terciopelo el el infinito estos de aquí son unos Roseline Times de Lebel en este formato el fucsia vibrante hermoso color chicas también este me preguntan muchísimo cada vez que lo traigo puesto y bueno pues y el último que voy a presentar es de los H.D. Longwear fucsia sublime que es así en este tono que está aquí yo soy muy poco de labial en barra pero tengo este de aquí con muchísimo gusto se los presento y bueno pues este es el tono todos son muy muy parecidos entonces pues tengo nueve opciones para ustedes chicas y bueno espero que les guste para quienes son amantes de los fucsias y definitivamente pues les sirve este video pues yo encantada de presentárselos a ustedes chicas y bueno pues solamente estos tonos tengo yo con muchísimo gusto se los presento les mando un beso y gracias por ver mi video nos vemos hasta la próxima que esperemos que sea el haul de la campaña número 5 de hecho creo que sí que sería pues de unos días más porque todavía demora algo en llegar y bueno pues les mando un beso muchas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima